La desaparición de otra persona ha vuelto a sacudir la zona oeste de Puerto Rico. Benjamín Elías Sotomayor Sánchez, de 45 años, fue reportado como desaparecido en la noche del jueves 3 de enero por su hermana, que reside en Estados Unidos, al no saber de él luego de las 11 de la noche del miércoles 2, cuando, según indicó a la policía, salió de su residencia en la carretera 110 del barrio Ceiba Baja de Aguadilla. Benjamín Vestía camisa manga larga y color negra y maón azul. Salió más o menos aproximadamente a eso de las 11 de la noche en su vehículo BMW color blanco del 2010, sin decir a dónde se dirigía. A eso de las 2 y 38 de la madrugada del jueves, las autoridades fueron alertadas sobre un vehículo quemado en la carretera 119 del barrio Ollamala, en San Sebastián. Se trataba del BMW color blanco año 2010 de Sotomayor. Solo una hora y media después de que el desaparecido salió de su casa. Pero como el lapso de tiempo es corto, muchas cosas pudieron haber pasado. No descartamos robo, no descartamos que haya sido un secuestro. Se está verificando si extrajo dinero de alguna, de un cajero automático o lo se está verificando. Eso es parte de la investigación. La policía investiga si el promotor y cantautor Oriundo de Moca tenía algún asunto por resolver con otra persona y si tenía pareja, además de indagar sobre un apartamento que tenía en San Juan. En el día de hoy, un día importante en términos de establecer entrevistas con sus familiares, que ya establecimos una entrevista inicial. Tenemos también verificar cámaras de seguridad, entrevistar a amigos de esta persona. Pero el vehículo de Sotomayor no fue el único quemado en las últimas horas, lo que ha levantado suspicacia en la policía. Totalmente, no es normal. Yo llevo dos años en el área de Aguadilla y tener así un caso donde se han reportado uno, dos, tres vehículos encendidos espontáneamente, eso no es normal en esta área de acá. Si usted conoce alguna información que pueda ayudar a dar con el paradero de Benjamín, puede comunicarse de forma confidencial con la policía llamando al 787-343-2020. Para Noticias UL12, Carlos Irán Ramos y Jeremy Ortiz.